Bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 2. Un programa donde podemos estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña la maestra Alejandra López. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, Aníbal. Muchas gracias. Excelente. Amigos, estamos muy emocionados porque hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de educación socioemocional de cuarto grado. ¿Listos en casita? ¿Listos, maestra? Ok, perfecto. ¿Ustedes también en casa quieren jugar con nosotros? Excelente. Pero, antes de comenzar, ¿qué les parece si vamos a un consejo de nuestro querido Ajo Listo? Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Te decía, Aníbal, cuando yo te diga nariz, ¿vas a tocar? Orejas. Ok. Si yo digo orejas... Nariz. Perfecto. Si yo digo rodillas... Hombros. Ok. Si yo digo hombros... Rodillas. Ok. Perfecto. ¿Listos chicos? ¿Listas chicas ahí en casa? Vamos a empezar a jugar. Venga. Nariz. Orejas. Rodillas. ¡Uy! ¡Hombros! Excelente. Estás súper atento el día de hoy. Orejas. Nariz. Rodillas. ¡Hombros! ¡Orejas! Rodillas. ¡Venga! Tú puedes, Aníbal. Y aquí en casa también. Si se equivoca, no pasa nada. Una vez más. ¿Te late? ¿Lo hago yo? ¿Los dos? Yo los digo. Orejas. Rodillas. ¡Ahora yo! ¡No puede ser! Ya me equivoqué. Es muy normal que nos equivoquemos. A veces pasa que nuestra atención está en otro lado. ¿Y quién sabe qué es lo que estamos haciendo? A veces tenemos muchos distractores, muchas ideas que pasan por nuestra mente. Entonces eso, por ejemplo, ahorita estaba un poquito nerviosa porque habíamos empezado a jugar así muy rápido, ¿no crees? Sí. De repente como que no hubo esa explicación y fue bárbaro, ¿no? Pero lo logramos. Estamos. Estamos bien. A mí me gusta mucho saltar la cuerda. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Quieres probar este reto? ¿Crees que puedo hacerla con zapatos? Claro. Claro que lo podemos hacer. A ver, entonces, mira, en este caso creo que tenemos nuestra cuerda aquí. Ajá. Ok. Y la idea es que empecemos a saltar. Este es el reto del día de hoy. Vamos a empezar a saltar. ¿Ok? Bien. Entonces. Amiguitas y amiguitos, si están en casa y ustedes traen zapatos, lo más padre sería que se pusieran tenis antes. Aquí, como soy muy bueno, lo voy a hacer con zapatos. Recuerden que la práctica se hace al maestro. Y si ustedes lo intentan y lo intentan, seguro que lo logran. Ok. Bien. Vamos. Entonces, este reto es entre Aníbal y yo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a saltar. Venga. Tres, dos, uno. Venga. Oye. Estamos. Uy. Ya. Excelente. Podemos parar. Ok. ¿Qué te pareció este reto, Aníbal? ¿Qué te pareció este reto, Aníbal? ¿Qué te pareció este reto, Aníbal? ¡Ay! ¡Ay! Sí. Sí. Y, por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Que una de mis fortalezas es que yo soy muy tenaz. Así. Y todo lo que me propongo, lo cumplo. Con la ayuda de mi mente y con mucho esfuerzo. Pero, ¿sabes qué? También una de las fortalezas que logré durante esta cuarentena... Sí. ...fue que pude comunicarme con más personas. Pude aprender a escuchar, sobre todo. Y eso me sirvió bastante, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Y, por ejemplo, ¿tú sabes para qué eres bueno? Oigan, chicos, si ustedes saben para qué son buenos... Creo que también tienen dudas, ¿no? ¿Existe manera de que lo averigüemos o que tengamos una mejor idea? Claro. Bueno, a mí me gustaría ayudarlos a todos y a todas en casita. ¿Tú crees que los ayudemos a descubrir estas fortalezas? Sería lo mejor, ¿eh? ¡Excelente! Ok, pero fíjate bien, entre este descubrimiento de nuestras fortalezas... Sí. ...en una de esas podría ser hasta el próximo escritor. ¿Será? No, no creo. Es broma, es broma. Oye, estoy bromeando. ¿Qué mala onda? Parte del humor es también... Es parte de nuestras fortalezas. Entonces, siempre y cuando no lo ocupes para lastimar a los demás. Digo, entre nos fue una pequeña broma, pero... Oye, no, no pasa nada. Bien dicho. Esto también es parte de nuestras fortalezas. Y bueno, ¿ustedes por allá les comentaba si sabían que eran buenos o buenas para cualquier cosa? ¿Qué es lo que más les apasiona? Y cuando ustedes ayudan, ¿en qué ayudan a otros? ¿Ok? Pero mira, creo que estamos un poco confundidos con eso y como estoy viendo que nos gusta esta parte de los retos, ¿qué les parece ahí en casa si jugamos otro juego? ¿Te gustaría? Me gustaría. Ok, este juego se llama Gigantes y Enanos. Enanos, sí. ¿Han jugado alguna vez ese juego? Yo no. Ok. Creo que por allá vi una mano levantada. Oye, sí, sí es cierto. ¿Ya lo conocen? Ah, perfecto. Pues mira, el primer paso es, nos vamos a hacer chiquitos como enanos. ¿Ok? Voy a hacerlo contigo, así chiquitos, chiquitos. Con mucho cuidado vamos a flexionar nuestras rodillas y vamos a hacer el siguiente juego. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a decir una fortaleza y cuando tú sientas que es parte de ti mismo, vas a empezar a crecer y a crecer y a crecer. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, excelente. ¡Ay, me caigo! La primera fortaleza sería es respetuoso o respetuosa. Ajá. Ok. Alegre. Ajá. Ok, qué rápido creciste. Soy muy alegre y muy respetuoso. Ok. Buen amigo o buena amiga. Ok. Responsable. Ok. Honesta o honesto. Oye, qué grande estás creciendo, ¿eh? Tenaz. Ok. Ahora quiero decirte, ¿te curaste de alguna enfermedad en este tiempo? No me he enfermado, tiene mucho. Ok, bueno, excelente, eso es perfecto, eso es una parte de una fortaleza, que tú te cuides y que no te enfermes. Oh, sí. Ahora, aprendí a abrocharme las agujetas ahí en casa, aprendí a abrocharme las agujetas. Excelente. Oh, bajó. Ah, ¿verdad? Ok. Aprendí a usar la tecnología. Yo bastante, ¿eh? De verdad que lo aprendí demasiado. Aprendí a doblar mi ropa. Oye, no inventes, desde aquí puedo ver que todo mundo ahí en casita creció. ¿Tú ya lo viste? Ah, estamos a la altura todos. Sí, estamos muy grandes y creo que ya no caben en la casa, creo que los ayudé a crecer muchísimo, ¿no? Qué barbaridad. Maestra, desde aquí veo muchas y muchos gigantes, ¿eh? ¿Qué es? Yo tengo una pregunta, ¿aprender otro idioma es un reto? Porque pensé que los retos eran cosas muy difíciles. Oh, ok. Oye, ¿sabes qué? Creo que esto de los retos nos está quedando perfecto y ahí en casa también todas y todos están respondiendo a esos retos. Y bueno, ¿recuerdan que les estábamos pidiendo el material hace ratito? En esta ocasión, pues vamos a ocupar, ya les había dicho que un botecito, puede ser una cubeta y hojas reciclables para meter bolitas a nuestra canastita. Como estas. Que en este caso, exactamente las tenemos. ¿Te parece si las acomodamos para empezar el reto? Me parece. Ok, excelente. Vamos. ¿Estas por acá? Claro. Decíamos que te voy a colocar tu botecito aquí. Tú vas a usar este. Bien. Este es el tuyo. Ok. Oye, pero como que va acá, ¿no? Porque yo estoy de aquí, de este lado. Gracias, muchas gracias. Ok. ¿Te parece si tratamos de encestar? Tres bolitas va a ser el reto. Tres. ¿Te parece? Ok. Preparados en tres, dos. Gana el que meta las tres bolitas. Oye, tú ya tienes tus bolitas, Aníbal. Qué rápido eres. Dame un segundo. Es que en cuarentena hice muchas de estas. Ay, ya vi que eres muy hábil para eso. Sale, venga. Listo. Tres, dos, uno. Venga. Oh, no puede ser. Me falta una. Tres. Me tardé en meter la bolita. Oye, está increíble esto de los retos. Oye, quitamos esto un poquito, de parecer. Pues aventamos, ya terminamos. Excelente. Ok. Pues déjenme decirles que esta parte de los retos es un objetivo, un desafío personal para demostrarnos que todos podemos luchar y cumplir con esta meta. Cada día podemos enfrentar retos grandes, pequeños, incluso unos se pueden ir poniendo más difíciles. Pero, ¿qué creen? Hay una noticia muy importante que podemos superarlos. ¿Quieren saber para qué son buenas o para qué son buenos? Excelente. Muy bien. Primero, vamos a adoptar la postura de montaña. Montaña, ¿recuerdas esa práctica que estuvimos haciendo? Por supuesto. Por supuesto. A cada rato que me quiero poner de mal humor es como montaña, montaña y rápido. Excelente. Vamos a mover nuestro cuerpo, vamos a mover nuestro cuerpo, venga. Tres, dos, uno. Venga, nos movemos. Aníbal, ya paró la música. Aníbal, ya paró la música. Te tenías que quedar quieto como estatua. Ok, no importa. Lo podemos volver a intentar. Ok, excelente. Ahora sí nos podemos mover, estatuas. Qué bien lo hiciste. Vamos a practicar esta pose que todo el tiempo la estamos tratando de recordar. Y te decía que es una pequeña variante. Antes lo hacíamos sentado, ahora lo vamos a hacer de pie. Ok. Recuerda cómo es una montaña. Una montaña es firme, no se mueve. Entonces, primero, pon tus pies sobre el piso. A la anchura de tus hombros, te vas a poner flojito, tus hombros hacia atrás. Hazlos hacia atrás. Perfecto. Ahora, vamos a respirar profundamente por la nariz. Llena tus pulmones. Llena tus pulmones de aire y deja que salga lentamente. Ok. Otra vez. Inhala por la nariz. Exhala lentamente. Siente cómo sale el aire de tu cuerpo. Perfecto, Aníbal. Muy bien. Excelente. Ahora sí, ya podemos movernos. ¿Cómo te sentiste después de esta práctica? Más relajado. El baile me gustó porque me dio pila, liberé tensión, pero después de convertirme en una montaña, ya estoy en otro nivel. Ok. Excelente. Oye, y por ejemplo, hace ratito les hice una pregunta, ¿verdad? Querían saber si eran buenos o buenas en algo. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? ¿Qué es lo que les apasiona a ustedes? Imagínense que tienen un jardín, un árbol robusto que representa todas estas fortalezas. Las plantitas más pequeñitas, tus retos o áreas de oportunidad, que son las cosas que más trabajo nos están costando. Y son en las que más debemos de trabajar. Oiga, maestra, yo me siento aquí un poco confundido, porque las fortalezas, las debilidades, no estoy seguro si las que tengo... Bueno, me cuesta mucho trabajo identificarlas. Así que, ¿cómo lo puedo hacer? Claro que nos va a costar mucho trabajo a veces identificarlas, pero ¿sabes qué? Hay una pequeña cosa que me gustaría hacer. Y, por ejemplo, para poder descubrir nuestro jardín interior, pues primero tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar atentos. ¿Y qué te parece si ayudamos con una pequeña fábula? Eso nos va a ayudar mucho a encontrar estas fortalezas. Y vamos a ver qué pasa con estos personajes. ¿Te parece? Me parece, vamos. Ok, perfecto. Déjame ir por mi libro, mi cuadernito. ¡Qué coincidencia! Y les voy a leer esta pequeña fábula que se llama Los Tres Leones. Ok, atento porque te voy a preguntar, ¿eh? Ayúdenme. Y también en casa también les voy a preguntar al final. Ok, y dice así, en la selva vivían tres leones. Un día, el mono, representante electo por la comunidad, convocó a una reunión para pedir a todos los animales una toma de decisiones. ¿Cuál de los tres leones deberá ser nuestro rey? Tras mucho de liberar, los animales se comunicaron hacia los leones para tomar una decisión. Hemos encontrado una solución. Muy simple, por cierto. Los tres van a escalar la montaña más alta de la región. El primero que llegue a la cima será consagrado como león. El desafío fue aceptado y todos los animales de la selva se reunieron. Y el primer león intentó escalar y no llegó. El segundo empezó con mucha fuerza, pero tampoco lo logró. El tercero le puso mucho empeño, pero ¿qué creen? Que tampoco lo consiguió. Los animales estaban impacientes, estaban curiosos. Y querían saber por qué los tres habían sido derrotados. ¿Cómo van a elegir a un nuevo rey? En ese momento, el águila, grande en edad y sabiduría, pidió la palabra. Yo sé quién puede ser el rey. Todos los animales se quedaron callados y miraron expectantes. ¿Cómo? Preguntaron. Es simple, dijo el águila. Yo estaba volando bien cerca de ellos cuando regresaron derrotados de su subida, de su escalada. Escuché las palabras que cada uno dedicó a esa montaña. El primer león manifestó, ¡Montaña, me has vencido! El segundo exclamó, ¡Montaña, has podido conmigo! Y el tercero dijo, ¡Montaña, me has vencido! Por ahora. Los tres leones se sintieron derrotados, pero únicamente el tercero utilizó ese mensaje para darse cuenta que otra oportunidad tenía. Esto le convierte en el león más fuerte de todos. ¡Qué bonita historia, ¿no lo crees? Linda. Excelente historia. ¿Qué crees que nos deja esta pequeña fábula, Aníbal? Que, como el tercer león, si te das cuenta que el obstáculo en ese momento pudo más que tú, fue en ese momento, no quiere decir que sea así siempre. ¿Correcto? Claro, acertaste perfectamente. Los demás leones se dieron por vencidos y dijeron, ¡No, pues yo, la verdad, yo aquí no le juego, me cansé, adiós, tiraron la toalla en el primer momento. Me voy a casita, tranquilo, no se pula. Exactamente. Y el tercer león, pues también reconoció que era su área de oportunidad, que a lo mejor no estaba preparado para escalar esa montaña, porque subir una montaña no es fácil, ¿estás de acuerdo? De acuerdísimo. Pero lo que pasó con ese león fue que dijo, bueno, esta vez me venciste montaña, pero espérame aquí porque lo voy a lograr. Y esa fue una de sus fortalezas. Aquí volvemos a regresar con lo mismo que hace ratito que tú me decías, ¿cómo voy a descubrir esas fortalezas o tal vez esas áreas de oportunidad? Y pues bueno, déjame decirte que aquí el sabio fue el águila. El águila le ayudó a todos los animales del pueblo a darse cuenta de que las áreas de oportunidad no son tan malas. Sin embargo que, pues bueno, en este caso el león tenía esa fortaleza y de todas maneras, a pesar de que la montaña fue vencido ese león, pues él no se sintió derrotado y al final dijo las palabras mágicas, voy a regresar a esa montaña para poder atacarla de nuevo. Y pues bueno, les comentaba, el fuerte es aquel que no se deja derrotar. Tiene que seguir luchando para no dejarse vencer. En este caso, si tú en algún momento tienes dificultades para encontrar tus fortalezas, alguien más grande, puede ser tu amigo, tu amiga, te puede ayudar a encontrar todas esas bonitas cosas que tú tienes para dar. ¿Sí me explico? Claro. Para cerrar esta sesión es importante que ustedes detecten todas estas fortalezas en ustedes, si son buenos o buenas para hacer algo. Esto nos va a ayudar mucho a elevar nuestra autoestima, a estar muy motivados, a ser mejores personas o mejores, por ejemplo, si yo tengo la fortaleza de escribir, de ser, bueno, dibujando quizá, pues probablemente pueda ser el próximo escritor o el próximo pintor. ¡Qué emoción! Uno de estos retos que tenemos en estas circunstancias es aprender desde casa, ¿ok? Y poder conectarnos con nosotros a través de estos programas. Sabemos mucho que extrañan estar en la escuela. Es un gran reto para toda la comunidad. Te reto a que sigas regando tus fortalezas y todos los días también ayudes a otros a reconocerlas. Por ejemplo, no sé, el conductor siempre estará dispuesto a ayudar a los demás. Cuando yo tengo algún problema, pues me ha acercado a él y siempre he estado para mí y para escucharme. Y ensayamos y saltamos la cuerda media hora antes del programa. Así es. Entonces, pues bueno, yo les ayudo a que ustedes puedan seguir conociendo estas fortalezas, estas áreas de oportunidad y que es muy importante que te conozcas sobre todo a ti mismo. Y eso te va a dar mucha confianza, mucha inspiración, saber que eres muy bueno, te hace sentir conectado o conectada con el mundo. Le damos muchísimas gracias a la maestra por habernos acompañado. Gracias a ti. Y no se vayan porque hoy hemos terminado el ¿Para qué soy bueno y en qué me gustaría mejorar? Pero espero lo hayan disfrutado muchísimo más que nosotros. Nos vemos a la próxima y recuerden, si vas a ser un león, sé el tercer león. Antes, amigos, vamos a movernos un poco. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente, nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora, vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces, levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro y ya que estemos en esta posición ahora sí, otra vez, vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo. Después el otro brazo. nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado en donde está nuestro brazo y nos estamos agarrando la cabeza. y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitex.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendencasa.cep.gov.mx No se me van de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. ¡Acompáñenos! Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! Uno Estira la playera a lo largo y a lo ancho Dos Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo partiendo de abajo hacia arriba Repite el paso anterior del otro lado de la playera Tres Traza la línea horizontal entre los dos puntos Cuatro Con ayuda de un adulto corta sobre la línea horizontal que marcaste Asegúrate de cortar por fuera de la playera No introduzcas las tijeras en ella Cinco Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera Estira a lo ancho y con ayuda de la regla mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo Seis Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!